Hola, hola, mis. Hola, mis. Solo voy a esperar que se unan los demás. ¿Ya tienen listo su cuaderno? Sí, mis. Buenos días. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Ya, mis. No quiero, ¿no? No, a mí no me gusta leer, pero aquí tengo el libro. ¿Por qué? No sé. No es uno de mis dones que de verdad me... Es una de mis clases favoritas. Prefiero la salida o recreo. De verdad. Bueno, mis, a ver, ya vimos once. Bueno, este... Clave de uno es Daniel, ¿verdad? La misma. Ah, otra vez hay clave uno. Como le había cambiado de clave en el otro. Usted sigue siendo clave uno. Bueno, miren, solo... Hubo un cambio. Quiero ver... Clave catorce, ahora es Perla. Y clave es Karen, ¿no? ¿Qué es Karen, díganos? Este, Karen no está, ¿verdad? Bueno. ¿Dice ahora qué clave es Karen, dice? Clave Karen, ahora es quince. Ah, gran. Ajá. Siempre queda de último. Por el pide. Como un uve. Y yo sigo siendo clave doce. Sí, usted sí. La verdad. Bueno, entonces Karen se acaba de unir. Karen, ahora usted es clave quince, ¿hoy? Ah, ok. Hoy vamos a leer desde la clave uno a la clave cinco. Como Luis Daniel no tiene su libro aún. Luis, le pongo aquí, ¿qué manda? Y que lo lea. Te lo pongo así y que lo lea. No se ve. Entonces lo leo ahí y se mira todo borroso. Luis Daniel no tiene su libro aún. Ajá. Vamos a hacer el cambio ahí. Bueno, Máfer tampoco está. Sí, ya. Entonces, Mena. No sé si está aquí. No está tampoco. Víctor tampoco. Richard. Entonces mejor, mejor haga lo de la quince a la diez. De la quince. Ajá. Bueno, va a estar Richard. Valentina. Dominic. Luis. Luis Enrique. ¿Qué pasó, Valentina? Luis, yo ya me terminé de leer el libro. ¿Ya lo terminó? Muy bien. Vamos a ver. Sí, yo ni me recuerdo por qué página íbamos. Vos que son más estudiante y todo. Yo que soy más estudiante, ya te imaginarás. Yo ni siquiera. ¿Qué libro es? Yo la abuela. Bueno, entonces va a leer Richard, Valentina, Dominic, Luis Enrique y Zamora. ¿Qué página? Todos en la página 71. Página 71. Todos en la página 71. Perdón, Luis, no es a usted. Es que mi hermano aquí me está molestando. ¿A mí? Imagina 71. 61. 61. 71. Ya, ya, Luis. Espérenme que vi una cosa. Entonces, los demás chicos van a llevar la lectura y empieza a leer Richard. Luis, espérenme. Que vi una cosa, pero... Solo, chicos, necesito que pongan sus micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Falta el micrófono de Karen. Solo Richard, ¿ya lo puede poner en sonido para que usted empiece a leer? Por favor. Luis, pero ¿cuánto leo? Este... Hasta donde haya punto. Punto y aparte. Ajá. Perdida sin miedo de la nada. Debería estar acostumbrada a que las cosas no me salgan como espero. No, pero esta vez no estaba sola. Y Abuela María me había encargado de estar pendiente. Bien. Bien. El siguiente sería Valentina. Valentina. Ya habíamos gastado y lo único que nos quedaba era el valor de nuestros pasajes. Muy bien. Dominic. Bien. Las lágrimas se amontonaron en la garganta y por más que intenté detenerlas dentro, se escurrieron por mis ojos. ¿Cómo hay? Rompí, agarrar, echa un verdadero gusanito en la grama. Abuela María se sentó al lado mío. Muy bien. Xavi. Bien. Me abrazó y saqué todo el peso de los últimos días entre su regazo. ¿Qué es eso? Mis, qué página va, es que me salí por accidente. 71, Cristo. Bueno, ¿Javier? Javi. ¿Y a la lechura? Voy, mis. Mis, es que como dijo, otras claves. Ahorita voy. Ustedes tenían que llevar la lectura. Todos tienen que llevar la lectura. El único que nos tiene el libro es decir. ¿Por dónde van? Porque los escuché que habían machucado un gusán. Un verdadero gusanito. Abuela María se sentó al lado mío. Me abrazó y saqué todo el peso en los últimos días. Entre su regazo. Ella me acarició hasta que de tanto quedaron unos cuantos respiros y me sentí tan cómoda como en casa. Muy bien. Santiago. Santi. Bueno, Alicia. Es momento de dejar de llorar. ¿No crees? Me susurró mientras me daba un beso en la cabeza. Muy bien. Perla todavía no tiene el libro. ¿Qué es lo mismo? ¿Karen? ¿Mi Leo? Ajá. Ok. Abuela María, lo siento tanto. Fue lo único que pude responder. No hay nada que se discul... ¿Qué disculparse? Alicia dijo. Levantándose. Estos últimos días han sido a todo dar. Y no hay que desperdiciarlos. O no. Se regó mientras me ayudaba a levantarme. ¿Karen? A todo dar me pregunté extrañada. Esa expresión ya no se usa. Abuela. Dije y soltó una carcajada. No me importa. Es momento de ponerse en marcha. Me apuró. Me tomó de la mano y me arrastró por varias calles. Yo no sabía de dónde íbamos. Pero me dejé llevar. Seguro ella sabía lo que hacía. Aquí llegamos a una plaza bastante pequeña. Donde habíamos varias personas reunidas. Un poco más a la derecha. Un buen número de motocicletas brillando. De mediodía. Ahora sí sabía que era de mediodía. Abuela María me sentó en un banco. Y me dijo que esperara ahí. Y no me moviera. Se me olvidó que había prometido mantenerla cerca y a la vista. Hasta que después de unos minutos no logré verla. Podría ser la abuela en serio. Pensé esperada en el estímulo de gente especialmente entre los que tenían aspecto de rudos. Los músculos ya saben y no podrían, podrán creer que topé abuela María en felicitas coquetas con motoristas. Y abuela seguía desde donde estaba. Alicia saltó sorprendida. Pablo dijo, el interlocutor de la abuela. Pensé que nos estábamos preguntando, dijo, cuando mi abuela le dio un corazón. Te dije que no te movieras de donde sentí. Me reprendió un poco tan rojada. Alicia te presento a Pablo. Lo saludé con una mirada muy seria. Ella era mi abuela y no dejaría que cualquiera se propasara con ella. Gracias, Cristian. ¿Richard? Gracias, Cristian. ¿Richard? Dices, ¿podrá ser la abuela? ¿Por dónde se quedó, Cristel? Eso estaba buscando yo. Y yo igual. ¿Cristel, por dónde se quedó? En la página 74. ¿74? Página 74. ¿Perdón? Pero si se supone que íbamos en la página 72. 72. Se pasó un montón de puntos. Mises que usted no me dijo cuando parara. Es que tenía que ser hasta el punto. Había dicho que hasta el punto tenía que leer. Pero como siguió leyendo. ¿Qué me salió de la clase y no podría decir? Richard, entonces, una 74. ¿Y por dónde se quedó? Por ella. ¿Por ella? ¿Dónde? Por ella. Donde dice mucho justo arriba. Yo creo que o leyó las páginas o se saltó las páginas. Yo creo que la segunda opción. La segunda opción es... ¿Alguien ya la encontró? ¿Dónde dice por ella? Bueno, siga Santi, entonces. Ella era mi abuela. Y no dejaría que cualquiera se... ...propasara con ella. ¿Samuel? Mucho gusto. Dije entre dientes. ¿Siga? Siga, Samuelito. Pablo y sus amables amigos nos harán el favor de llevarnos a la próxima... ...al próximo poblado para escuchar el bus. Muy bien, gracias. Karen. Ahí hacemos club de lectura. La forma, la forma, la forma tan presta de hablar de la abuela hacía que perdiera las arrugas de mamá. Le había pintado con sus palabras. ¿Diga, Karen? Y verla coqueteando había hecho que sus cabellos grises se vieran bastante negros. Más negros. Gracias. Dominic. Abuela María era en realidad bastante joven y muy guapa. No hubo necesidad de decir nada más. Gracias. Jimena, estamos en la página número 74. ¿Qué fue Jimena? Bueno, este, Xavi. Ah. Ah, sí. No hubo necesidad de decir nada más. Siga, Xavi. En cuestión de minutos, ambas íbamos bien sujetas de unos motoristas que no eran nada rudos y sí muy amigables. Gracias. Luis Enrique. Llegamos al pueblecito. Al pueblecito. A las cuatro de la tarde nos despedimos del amable grupo de motoristas y yo no quise ver cómo se despidió la abuela María de Pablo. Muy bien. Muy bien. Eh, Jimena, no sé si ya está lista. Eh, ¿por qué página, por qué, por dónde se quedó Luis Enrique? Misa, en el paréntesis, se quedó por el paréntesis. De la página 74. No, Misa, página 75. Gracias. Jimena, página 75, por el paréntesis. Después del paréntesis, Luis. Gracias. Bueno, dice. Nos seguiremos viendo, chica. Se despidió mientras me alborotaba el pelo. Decía que Pablo me agradaba, se lo dije a la abuela cuando íbamos camino a la estación. Sígueme. Eh, no, gracias, eh, Jimena. Eh, Kristen. Y ahorita vamos a estar con los chicos. No se lo escucha, Kristen. Ya. Ahora sí, ya lo escuchamos. Íbamos de los, de las, de, de lo más contenta es cuando un rótulo en la estación nos detuvo en seco y cortó la sonrisa. Autobús de compuesto se reunió los viernes mañana por la mañana. Y ahora sí, lo vamos a hacer. Préstame, tú te vio con un rápido alicia y con la abuela en el día. Aún podemos pedir ayuda a Pablo y a los chicos. La mora se bajó por los vuelos. Eh, qué pasa, fuera teniendo. Por eso, eh, es que papá se quedó con mi teléfono. Le recordé que estaba castigada. Castigada. Gracias. Bueno, chicos, entonces, eh, marcan ahí con tu lápiz o con un resaltador en donde nos quedamos. Para que en la siguiente clase ustedes sigan, eh, leyendo, eh, esas páginas de su libro. Bueno. Y yo hablo la página. ¿Quién se recuerda de alguna frase o algún, eh, alguna parte de la lectura donde se metió la abuela? ¿Quién se recuerda de algo? Mmm... Ya habíamos leído, eh, algunos capítulos antes en el... De que la abuela se escapó. Ah, de que la abuela se escapaba. Ajá. Y se perdía. Se fue con unos, se fue con unos motoristas. Ajá, se fue con unos motoristas. ¿Quién más? Se subió en el autobús. Se subió en el autobús. Se llevó el pintalabios de, el pintalabios color uva de Alicia. Ah, se llevó el pintalabios de... Esquicia de color uva, muy bien. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la clase, pero... Por favor, pongan atención porque ya van más de 30 mensajes. 26 para ser exactos. 30. Este, entonces... Llegaron tres más. Eh, bueno. Entonces, estábamos leyendo este libro en la clase, ¿verdad? Trataba sobre Alicia, que era una joven de 15 años, que se quedó a cargo de su abuela. A ver, ¿quién se recuerda por qué se quedó a cargo de la abuela? Fue por algo. Porque sus papás se fueron de viaje. Sí, sus papás se fueron de viaje. Sus papás se fueron de viaje, ¿verdad? Ellos se fueron de vacaciones. Pero ¿por qué Alicia se quedó? Porque Alicia se fue castigada por las malas notas que tuvo en matemáticas. Ajá, muy bien, Valentina. Ajá. Ella había reprobado la clase de matemáticas y debía de estudiar para ganar la reposición. Entonces, por ese motivo, los papás decidieron que ella no se vio de vacaciones y se iba a quedar con la abuela María. Bueno, entonces, también... Eh... Sus padres, su hermano mayor... ¿Quién se recuerda cómo se llamaba el hermano mayor? Jorge. Jorge. ¿Y su hermana menor? Jimena. Jimena tenía que decir que se llamaba Jimena. Entonces, ellos se van de vacaciones a la playa. Ella estaba frustrada, ¿verdad? Porque se van felices ellos a la playa. Y ella se quedó en la casa, ¿verdad? Desde la primera noche, comenzaron las sorpresas. Pues, la abuela María pide una pizza, ¿verdad? Ella pidió una pizza e invita a Alicia a ver películas hasta la tarde. Entonces, también trataba de que la abuela se escapaba varias veces. ¿Quién se recuerda? Luis, perdónenme, no se le escucha nada. ¿A quién? ¿A mí? Bien, ¿se escucha, Miss? No se le escucha nada. No me escucha. ¿Se escucha, Miss? Bien, ¿verdad? Sí, gracias. ¿No serán sus audífonos? ¿Ya se escucha? ¿No será porque estabas moviendo el cable? Bueno, entonces, ¿quién se recuerda dónde se escapaba la abuela María? Con los motoristas. Con los motoristas. Con los motoristas, muy bien. Ella se escapó varias veces con los motoristas. Bueno, yo les pedí una hoja en blanco. Sí, Miss, dice que yo no la escucho. No me escucha. No me escucha. He traído una hoja en blanco. ¿Qué raro que no me escucha, Karen? Miss, diga las instrucciones y que alguien las repita. Entonces, van a agarrar su hoja en blanco y la van a doblar a la mitad. Agarras tu hoja en blanco y la doblas a la mitad, Karen. La vamos a doblar a la mitad. Luego la vamos a volver a doblar otra vez a la mitad. ¿Alguien tiene tijera ahí lista? Creo que tijera no la estoy... Bueno, si alguien tiene tijera ahí lista, van a recortar un círculo, ¿sí? Pero los círculos les tienen que quedar del mismo tamaño, miren. Van a recortar círculos. Sí, ¿me tiene tijera así? Me bajan puntos, vos miras cómo... Cuatro círculos, ¿verdad? Entonces, los van a doblar los cuatro círculos a la mitad. Miss, no hay pena que no me salga recto. Ahí lo vamos a componer. A mí tampoco me salió acá recto. Miss, ahora pregunto. Y si solo me salen dos. Tenía que doblar la hoja en cuatro. Sí, la tengo en cuatro. Ahí corta el círculo. Entonces, ¿ahí las tienen que quedar? ¿Quién me quedó en círculo? Miss, ahora pregunto. ¿La tengo que cortar así y hacer como que si fuera un corazón? ¿O lo tengo que cortar entero? Yo lo corté entero. Pero si a usted se le hace más fácil cortarlo así a la mitad. Si no oigo, ¿qué voy a hacer? No me escucha. Tienes que... Tienes que... Escríbame en el chat, por favor. Tienes que doblar tu hoja en cuatro y hacer un círculo. Y te tienen que salir cuatro círculos. ¿En cuánto hay que doblar la hoja? En cuatro. No, en cuatro. No, en cuatro. Pásame la hoja de tu... Yo corté un círculo para que... ¿Sí tienen que quedar así? Sí, con un vaso. ¿Ves como de qué tamaño el círculo? No, está reciclada. De cualquier tamaño. Aquí tienen sus círculos. Sí, espérame, espérame. Mis, todos los doblamos a la mitad. ¿Sí? Gracias. Mis círculos más parecen... ¿Qué círculos? ¿Qué círculos? Miren, mis, parece un huevo. Los míos también. Pero tengo cuatro, que es lo importante. Están del mismo tamaño. Les tienen que quedar del mismo tamaño. Ah, sí, están del mismo tamaño. Ah, ok. Ahí están. Bueno. Entonces, todos miran la presentación acá. ¿Tienen que tener en Godol mucho? La mamá de ya me metió la abuela. Estábamos viendo. 30 minutos. Vamos a hacer... Todas las actividades que hagamos las van a pegar en el cuaderno, ¿eh? Ay, mí no lo va a hacer. Mí, yo tampoco tengo el cuaderno aquí. Espéreme. Me espera. Gracias. No, no. Entonces, pégalo en comunicación y lenguaje. En los cuatro. Aquí. Bueno, entonces, en cada uno van a escribir, por ejemplo, qué me gustó cuando leyó el libro, ¿verdad? Qué le gustó. Entonces, van a escribir qué fue lo que les gustó. En el siguiente, este libro me recuerda. Si que tengan algún, les haya recordado de algo, ¿verdad? Van a escribir en el otro. En el siguiente, van a dibujar a su personaje favorito del cuento. Y en el último, van a escribir su parte favorita del cuento, ¿verdad? Entonces, van a escribir esas cuatro. Creo que esta actividad les va a quedar de tarea. Solo les voy a explicar. Entonces, ¿ya que escribieron cada una de esas? Espéreme, espéreme. La acabo de escribir. Me gustó. Mí, ¿será que usted me puede aceptar en la compu? Ahorita voy, Karen. Ahí está, Karen. Bueno, ya que dibujaron, escribieron las cuatro, las van a pegar de esta forma, ¿sí? ¿Qué cosa hay que escribir? ¿Qué les gustó? ¿Ese libro les recuerda algo? ¿Qué es lo que está en la presentación? ¿Qué es lo que está en la presentación? Sí, mis Silamira. ¿Y escribimos las preguntas? No, ustedes tienen que escribir eso en cada uno, las preguntas. Mí, vuelvo a poner en la pantalla. Mí, ¿qué dijo que hay que hacer? ¿Sólo escribir las respuestas? Escribir cada una de estas, ven. Tenemos acá. Las respuestas. Sí, pero solo las respuestas. Las respuestas. Ajá, las respuestas. Mí, yo escribí solo... Estas que tienen acá, tienen que escribir solo las respuestas. Yo iba a escribir las preguntas. Mí, yo... No, las preguntas no, solo las respuestas. Mí, yo escribí respuestas. Yo escribí las preguntas. Mí, yo escribí las preguntas. Entonces, respóndanlo abajito. Yo les voy a quedar muy amontonado. Bueno, de ahí de eso, tienen que pegar las hojitas. Las tienen que pegar así, ven. Para formar una como pelotita. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, le van a echar goma o milicono que ustedes tengan. Y van a pegar las cuatro partes. Ya que ustedes terminaron el ejercicio. Este ejercicio les va a quedar en... De tarea. No, creo que lo terminamos acá. Solo les voy a mostrar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, así que tienen que quedar, miren. A ver. Tienen que quedar a todos. ¡Uno! ¿Sí? Mí, pero ¿cómo los pegamos así? Las piezas, o sea, el círculo, como los dobló a la mitad. Entonces, cada mitad la tienen que pegar en la otra mitad de cada chibolita. Aunque no se vea, miren. ¿Qué más no? Aunque no se vea. Ah, no, no, no. No, Karen. Miren ahí, se me mira acá. Se me mira acá. Karen, te cuento que se escucha doble porque se ve como que las máquinas encendidas con la misma. Bueno, entonces como nos quedan diez minutos, les va a quedar hacer esta actividad de tarea. Entonces, les había pedido a cada uno una fotografía. Entonces, con la fotografía, vamos a hacer una actividad. A ver, todos así rapidito van a mostrar la fotografía de sus abuelitos. Mis, ¿te puedo contar una cosa? Muy bien. Miren, mis, es que ayer mi mamá me preguntó eso para sacar la fotografía y me dijo que decidiera hoy en la mañana que a quien quería sacar. Y hoy en la mañana ya nos sacamos la foto. Mis, fíjense que mi abuelita hace arreglos florales, mis, mire. Bueno, entonces todos van a poner su fotografía de su abuelito. Y yo puse mi fotografía con mi abuelito cuando estaba cumpliendo un año. Muy bien. A ver, Karen. Muy bien su fotografía. Mis. Argentina, muy bien. Bueno, ahora van a decir algo que a ustedes les recuerden mucho a sus abuelitos. Algo que hicieron especial con sus abuelitos. Yo, mis. Ajá. Este, mi abuelita me enseñó a cómo limpiar las flores que se ponen. Muy bien. Necesitan su cuidado. Y algo que me llevó a, en la semana santa me llevó a ver procesiones ya. A ver procesiones. Mi abuelita, eh, me ha enseñado a... ¿Samuel? Sí, mi abuelo me enseñó a jugar fútbol. Fútbol. Bien. ¿Samuel, algo que recuerde de sus abuelitos o desabuelitos? Yo, mis. Ajá. Mi abuelo me enseñó los, 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 los nombres de las herramientas. Muy bien. Nombres de las herramientas. Sí, mi abuelo me, me ha enseñado, me ha enseñado cosas de la Biblia. Cosas de la Biblia, muy bien. Dominic. Dominic. ¿No lo escuchamos? Mi abuelo me ha enseñado, mi abuelo me ha enseñado siempre a respetar a todos y a tomar a todos en cuento. Muy bien. ¿Richard? Mi abuelo me ha enseñado a, me ha enseñado cosas de la Biblia. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Alguien que me dio que cree que sus abuelitos no les han contado una historia de cómo fueron ellos cuando eran jóvenes? No. Solo mis papás. Mi abuelo sintió el terremoto. Sí, él sintió el terremoto. Mi abuelo estuvo en el terremoto, más bien. Muy bien. A mí mi abuela sembró maíz y frijol. Mi abuelo todavía se subió a un tren. Ah, todavía. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Bueno. Les pedí una fotografía de sus abuelitos, porque como ustedes se dan cuenta, el título del cuento de este libro es Donde se metió la abuela, ¿verdad? Entonces, habla acerca de esta abuelita, ¿verdad? Que se escapaba, que era traviesa, porque hasta le quitaba el pinta labios a su nieta, ¿verdad? Era bien coqueta la abuelita. Entonces, por eso les decía yo. Sí. Sí, ahorita lo voy a subir a la plataforma. Y si lo de ciencia natural es que tenemos que poner el contenido, usted lo puede enviar al correo de mi mamá. ¿Va, está bien? Yo ya subí los contenidos, son para el día lunes, ¿hoy? Para el día lunes. Y esta tarea igual. Va a ser para el día lunes. Bueno, ahorita les voy a tomar una fotografía. Todos van a enseñar su fotografía con los abuelitos. ¿Qué tenemos que hacer con las fotos de nuestros abuelos? Solo la tenían que mostrar Samuelito. Para que todos vayan a los abuelitos. Bueno, pongan, solo voy a tomar una fotografía con sus abuelitos. Javi, Liz Enrique, ¿dónde están? Javi. Liz Daniel, su foto. Y yo no tengo foto. Ah, va. Perla, tampoco. Bueno, ahí está entonces. Ya tape la cámara. Ahí está, chicos. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, entonces sería todo por hoy, chicos. Nos vemos entonces el día martes, ¿hoy? Gracias.